Amigas, amigos, buenas noches. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110 en su tramo que va de la ciudad de Pénjamo a Abasolo. Y pues ustedes lo checan, la carretera, pues algo, algo tupidita, mucho tráfico. Y pues desafortunadamente, amigos, hay un accidente en este tramo de la carretera. Y ustedes lo pueden apreciar, pues se trata de un poderoso del camino, un trailer, amigas, amigos, que pues desafortunadamente volcó y queda en esta posición. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está la imagen, pues impactante. Toda la cabina queda hacia abajo, sus llantas hacia arriba. Pues el camión, el camión aquí se aprecia, venía cargado de grano, de semilla. Y pues lamentablemente, pues se volcó. Me reportan por ahí una persona lesionada, que ya fue pues trasladada a recibir atención médica. En estos momentos, pues está aquí la policía municipal. Están nuestros amigos de la polipreventiva. Aún no hace su arribo la policía federal, no debe de tardar. Pero mientras tanto, pues la custodia de cadena está a cargo de los elementos de la polipreventiva. Ustedes pueden observar. Pues ahí, ahí hay dos elementos que están, pues resguardeciendo esta unidad, esta pesada unidad, que pues lamentablemente, vuelvo a reiterarlo, pues volcó. Y pues ahí están, así las cosas. Siempre lo hemos dicho, amigas, amigos, hay que extremar precauciones. Siempre, pero siempre, pues observar las normas que marca el reglamento de tránsito, tanto municipal como estatal y federal. A efecto, pues, de evitar, pues cualquier contratiempo, como el que en esta ocasión, pues, acontece aquí, en este tramo de la carretera federal, en 1110. Pues verdaderamente impactante la forma en que queda este camión. Inclusive, pues bloqueó, bloqueó un acceso de terracería. Allá observamos, pues, algunas personas que intentaron salir. Pues llegan, se encuentran, aunque su camino está, está bloqueado. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en este accidente, que afortunadamente, reitero, pues solamente daños materiales causó.